La transformación es de jóvenes o no es transformación. Nos vemos como iguales, sino que ayuden a coordinar. Que construyan con todas y todos los jóvenes del país, de diferentes clases sociales, de diferentes lugares del país, de diferentes visiones, esta visión de la transformación desde las y los jóvenes. Que tiene su esencia en el humanismo mexicano. La coordinación de jóvenes por la transformación. Que viva la cuarta transformación. Que vivan las dos y los jóvenes de México. Claudia Sheinbaum, presidenta. Por la candidatura de Morena.